del libro Desprogramación del estrés crónico Caras Radiantes Se abren las puertas Dame la mano y entremos juntas Hoy empieza para ti y para mí la fiesta de la vida Una luz blanca resplandeciente baña nuestro cuerpo El anfitrión nos recibe con un vaso de agua viva Bebamos sin apuros y dejemos que refresque nuestro ser y se convierta en líquidos celulares y torrentes sanguíneos llenos de serotonina Respiremos profundo y dejémonos llevar por su cadencioso vals Alivianemos nuestros cuerpos como si fueran marionetas colgadas del cielo No tratemos de movernos por nosotros mismos pues la experiencia nos dice que podemos dar un paso en falso y perder el ritmo Dancemos sin parar la danza de la vida Mira, todos los invitados quieren danzar con nosotros Qué lindas se ven tantas caras radiantes juntas Estamos unánimes Hombres y mujeres Sin distinción de raza, color o casta social Nos sentimos amados Amparados Llenos de ánimo y entusiasmo Despierta cara radiante Hoy es el futuro Estírate como un gatito en tu cama Tensiona los músculos abdominales y los glúteos Estira Estira y salta de la cama Ahora haz tu primera flexión del día doblando tus rodillas y diciendo de todo corazón Señor mío y Dios mío Gracias por invitarme a la fiesta de la vida Ayúdame a no fallarte Muéstrame tu misericordia tu bondad No me sueltes de tu mano Te lo pido en el nombre de Jesús Amén